¡Muchas gracias! Y hacer una feliz Es que si alguien quiera, quiera un profesor Yo soy la curada de amor, era mi amor Era una actividad bonita, era mi vida Era de besos, no me sigo a mi más Tengo mucho amor, era mi vida, era mi vida Era una actividad bonita, era mi vida Era una actividad bonita, era mi vida Era mi vida, era mi vida, era mi vida Sería una actividad bonita, era mi vida Era mi vida, era mi vida Selecciona la gran madre! Jaliane, el fuerte, el grande madre Alante de Gran Economista Y con el aplauso de que, por supuesto Ahí están seis, seis palientes, pero aparece cinco porque normalmente siempre se queda uno allá en el Camerino. A la estrella de oro, de Eduardo Belenado Estrella, que es a los seis que intenta la mayoría de clientes que comanda del Camerino S. Eduardo Belenado Estrella, seis palientes que vienen comprometidos en el oro. Nuestro amigo Rodolfo Pelayo, adelante Rodolfo. Venga el aplauso para este muy joven ganadero. Y vamos en esta rica a solicitar la presencia de la gente que nos acompaña allá de Villa Purificación. Nuestros amigos de Rancho el Artesón, venga el señor Fabián Martínez y Fabián Martínez Junior. Bienvenidos, aquí están nuestros amigos desde Villa Purificación, Rancho el Artesón. Y yo deseo el aplauso para la gente del Artesón, mis queridos amigos, aprieten ese cálido aplauso. Les presento al señor de la fábrica del reparo, Rancho el Aguaje, Sergio Belayo Junior. Y seguimos, Sergio Belayo, el año que aplauso para la gente del Artesón, el Artesón, la gente del Artesón. Tu monta, la edad otra buena, amén. Venga por favor el aplauso, venga mañana y que Dios les vaya suerte. ¡Venga por favor! ¡Venga! 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 con la mano que se me va a pegar la indicación de que debe salir el todo remate por el lado derecho y ahora vamos a hablar, haciéndolo bien, pero cuando dije bien el todo ya lo sabe sufriendo y lo sabe postulando el ritmo y el castillo de la guerrón y joder de los descanso el castillo derrotó a los perritos que sí los castillos y las manos el castillo de la guerrón y el castillo de la guerrón el castillo de la guerrón y el castillo de la resistencia un armathrough del livestock el castillo de la guerrón la preparación actual de la guerra el castillo de los perritos que sí el castillo de la guerra el castillo de la guerrón y el castillo de los perros ¡Adiós! ¡Liéndolo! 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 Enseñadores de los Santos de Amarillo ¡Liéndolo! ¡Aunque de amor, sin dañejo el animal! ¡Suscríbete al canal! 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 una vez más la situación difícil con el ser de la ciencia de su problema y como le siguen componiendo de mejor le pido la salienta este juego en el rebanjo de estas cuentas de la ciencia de la ciencia de su problema y culminándose ya la fuerza del reparo a que nunca esté encima y ah 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 bueno ah ah Y se abrió la puerta, se abrió la infinita puerta de la infierno y está elevando el cambio de la cruz. Y se abrió la puerta, se abrió la cierta puerta. La puerta su abrió la puerta y se abrió la puerta, selav de la izquierda, se abrió la vacuna. Leclas de descarga una탕era puerta. con cabeza, con aventura y con mucha espectacular en cuanto se infló el mando protestado y desde ahí viene el momento en que se se asegura emprenderá el camino por haberlo que estamos vivos, completamente vivos por cualquier autoridad se los querimos, se los ignoramos gracias por aprender el llamado la gente de los burladeros gracias por aprender la indicación ¡Fortace a ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El tema de la Ronda 11 está finalizando, señoras y señores, Cañolio Cabezal, y ahí terminó la historia, colorín colorado, y esta monta ha terminado. La mascota para, la mascota para, la mascota de... ...Ranzo, el vacante, el señor Sergio Perala y así, queridos amigos, con esa monta de hermanos Cien, con esa monta nos vamos a despedir y agradecerles la mala coincidencia la que veremos en este episodio. Número 12, en todo momento, la Ronda, la Fripa de Benito, vuelta se abre, la mascota contra mascota, la mascota se quita por el lado derecho, matando, despojando, maldita de ese chaparrito, Ranzo, riso, apretándose en toda la calle. En los lobos, ahora está, levantándose la mascota, el Ibao, y sigue manteniéndose a lobos este, José Antonio Ranzo, riso, la mera Paipa, poquito a poco ya, infuminando la intensidad, poquito a poco, desvaneciendo la fuerza de este, mascota del número 12. Se activaba, aparecía, se activaba, aparecía, por segunda ocasión, cayó en uno, dos, conectados, perfectamente. Cuidado, se lo prometió lo vi, a espera del momento de la bajada, a espera del momento de la bajada, a espera del momento de la persona pierna, José Ail y la mascota de Tadisco.